Esto dice, tú por rima la llevan viejo Me está marchando un perico a las dos de la mañana Con la morraza a mi lado y con toda la frebada Traemos polvo y hierba mala Y es una pura chulada Fue en un carro de la Chryler, un automóvil 300 Se subió yo y Mauricio, felices y muy contentos ¿Cómo iban a imaginarse? ¿Quién los bajaría ya muertos? Vámonos ya Se oyó rechinar un cuerno También una super cuarta Un R15 chapeado Y una del jefe sonaba Allá en lo alto de la sierra La fiesta se celebraba Sentado en una hielera Y escuchando un corrido Dejalo un cuerno de chivo Rodeado con mis amigos Con los versos recordados Todo lo que en vida he sido Me gusta escuchar consejos Pero no me mande nada Cuando algo me sale mal A mí nadie me regaña Me paseo por donde quiera Con damas y camaradas Escogieron una hora Y van a hacer una tranza Y es de esa gente tranquila Quiero ocupar ni las armas Nada más los celulares A esas horas sonadas Con qué le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas Chavalones me están tocando Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De la muchacha bonita He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo traigo a mi lado Y como dice con papá Cuando voy a los palenques Siempre le he puesto un buen gallo También me arrifo la suerte A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Traigo mi bronco del año Saludcita compa, cruce y viejo Amigos los chavalones de rancho en vivo Jálese Santuario Saludcita compa, cruce y viejo